Explota el estadio del Guadalajara, salen los dos equipos a la cancha, mi guarrio. ¿Qué te gusta? Con la red más confiable, AT&T. Seguro informa a Nuna. Estamos de regreso entonces, está ganando el cruzado. ¡Aquila! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Saguito! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Cállese, Saguito, porque vamos a ver ahora a Chivas, Saguito! Pero bueno, aquí... Contantes veremos cómo le va al chamaco, así juega el ame de Saguito. Va con marcha, 100 en el fondo. Después en la zona baja, no se sexto, pero de conseguir el triunfo, rebasaría al azul y se pondría a tres unidades del Monterrey, que es tercer lugar de la tabla. Observa a sus auxiliares, tanto a Morín como a Hernández. Aquí está Jorge Isaac Rojas y mete el silbatazo. Ha comenzado el clásico del fútbol mexicano a través de la pantalla de Tebasteca para todos. Quiero caras potentes en la selección. Quiero jugadores que compitan arriba en la selección. En el centro viene el rematerol. ¡Gol! ¡Den América! A diferencia de lo que le pasó de la Azteca, que se tardó bastante, y si no fue por un error de Chivas, no sé si lo conviene. Mano a mano prácticamente, Renato en velocidad, va a desparramar a todo, sigue Renato, se quita bien, sigue Renato, sigue Renato, sigue Renato. Pelotazo con Castillo, Castillo viene con todo, le exigen a Gudillo que salga. El balón, el balón, ¿qué pasó ahí? Oh, la gente, la verdad la gente quiere presionar, entendemos el aspecto, ¿no? Lo calía, se rezaga más. ¡Saguito! Dime. ¡Perdimos, Saguito, maldita sea! No me digas eso. Vega va contra Valdés, le mete en el cuerpo, a Valdés lo termina sacando de la tercera cuerda, como en lucha azteca, triple. Dada las circunstancias del chamaco. Brizuela intenta clavar el centro. Y si te sobra la calidad, está bien. Veala fácil, no te sobra nada. A este Guadalajara no le sobra nada. Señor Martinoli, 30 años después, venimos a saber. ...que se te acabe, ¿no? Probando polio y ya dices, ahora, ¿a quién mete? Dices, oye, Ronaldo viene siendo siempre... Tienes que quitarlo porque estaba nada de que lo echaran. Y no vas por Ronaldo, vas ahora por Madrigal. Adiós, Molina, adiós. Bueno, pues no fue Vega, fue Molina. El Guadalajara, como si fuera una piltrafa. Y resulta que en América desde el minuto tres... Aquí está avanzando Sánchez, llega Sánchez, la dejan para Castillo. Castillo, media vuelta. El balón se va desviado. Lo que es una realidad que el América ahora va a encontrar mucho más. Modificación del Guadalajara. ¿Quién es, don David Perez? Pulido, Pulido. Pulido ya no puedo. Ah, pero ¿qué tal estaba quemando cambios Cardoso? Todavía le quedan cuatro minutos. Entiendo que... ¿Qué llegada hay? Que en el fútbol mexicano, Cristian, es fundamental ponerse en ventaja. Y a partir de que te pones en ventaja, te repliegas. En esas está el equipo americano. Una cosa es que vaya ganando el América, otra cosa es que juegue bien. Este equipo no le llegó una vez, una vez a la portería. Va a golear en el segundo tiempo. De hecho, de hecho, en la Copa sí fue. Tú mismo, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene un nombre menos. Comienza la parte complementaria. Mueve el Deportivo Guadalajara. Aquí está la chiva jugando. Recuerda, si lo sabes. Y no apuestas, duele. América busca otra para acabar con el partido. El remate de cabeza a Estilio. La tiene Castillo. Y en el fondo estuvo Gudiño. Con Ibarra. Al segundo palo está tanto Uribe como Ibargüen. Junto con Castillo. El centro. No le empujó Ibargüen de milagro. Warrior Medrano. Buena jugada de América. Renato. Se estaba peleando Pereira con Gudiño. Con Gudiño. Se gritaron ahí con la jugada. Donde entran muy flojito a la pelota. Castillo. Y por consecuencia, la tiene Ibargüen. La vuelve a pedir Castillo. La tiene Ibargüen. Está el segundo. Llega el disparo. Gol. Gol. Tiene la pelota que gana Ponce. Trata de meter un poco de orgullo Guadalajara de larga distancia. El disparo lleva para Basulto. Basulto hace la recepción. Luego mete una grandísima amague. Gana esto también el fútbol mexicano. Ojo con esta. Es muy buena para Guadalajara. Llega la pelota en profundidad. Abre la cancha. A Renato le vinieron fuerte. Y sigue Renato. Y gana con ferocidad. Y sigue Renato. Responde en esta oportunidad de forma correcta. El primer palo rechaza. Era solitario Edson. Llega la bola. El segundo palo para Guido. Recuesta a Gudiño. Ahí tiro de esquina. Ponce tendría que molestar. No, pues gana el millonario. Ojo Azteca. ¿Cómo no? Es que aquí no... Ay, doctor. No se está escuchando aquí. Pero después del lance. Atención con esta. Renato. Renato viene. Nadie se lo frena. Sigue Renato. La filtra con calidad. Llegó Benedetti. Buena barrida. Los Castillo ya le hizo el movimiento. Ya le hace otro movimiento. Benedetti se tarda. No supo ni qué hacer. Y la interesa del estadio. Mira los llantis. Empezó bastante bien el torneo. Y después el equipo no lo encuentra. Llega Madrigal. Intenta la media contragolpe. Llega el tercero. Acá está el centro. El remate. Está la chamaca. Hechos pedazos. Brizuela insiste por el costado con Van Ranking. Mete un centro interesante. Un golpe por el rebaño. La bajó Uribe. Le va a pegar. Guido. Bueno. Villalpando. Qué buena bola. Atención con esta. Está el 2 a 1. El tiro. Por parte de Basulto. Va muy débil. Pero por lo menos. Le da mal la pelota. Pero le queda el rebote al colombiano. Ahora sí, Henry. Se acabó la historia. ¡Gudiño!